¡Madre mía! ¡Qué frío! ¡Pero qué frío, macho! Menos de 5 graditos encima por esta zona. Hay una humedad que flipas, que pase guajes. Bienvenidos a mi canal de youtube. Estoy ahora mismo por la zona de Morcín, subiendo para el pico de Osorio y sacar un entrenaco guapo guapo en el día de hoy. Y además, hoy voy probando por primera vez, ¿vale? Corriendo. Espera, 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 que se me vuelve loco. Ahí estamos. Los Altra King MT 1.5. Una zapatilla que muerde y una zapatilla para ir a pincho, ¿eh? Una zapatilla que es brutal. 19 milímetros de amortiguación drop cero, como son todas las Altra, pero con una suela que me está flipando. Taco súper prominente y Vibran Mega Grip. Zapa súper, súper, súper ligera. En mi talla creo que está en 2,30 y algo de peso. Y una zapatilla rollo kilómetro vertical o distancias muy cortitas. Después del entreno de hoy, os comento a ver qué tal estas primeras sensaciones. Pues mira a mí que algo de aire hizo por aquí, por esta zona, ¿eh? Pila de árboles, tío. Caídos, ¿eh? Hostia, tío, mira ahí arriba. Como me lo arrancó ahí de cuajo, tío. Y como ha rollo todo. Flipa. Yo no sé qué he hecho todos estos años sin haber probado la suela Vibran Mega Grip. ¡Madre qué locura! ¡Qué pasada, chaval! Y para este invierno, por aquí, por Asturias, ¡uh! Va a molar que flipas. Voy a hacer un rasca. Y si tengo que mirar no me encuentro. Hostia, yo soy un caliente de la Virgen, ¿eh? Y el caso es que yo nunca he hecho raquetas, tío. Raquetas en nieve nunca las he hecho, ¿vale? Nunca me he puesto unas. Y bueno, este invierno pues queremos hacer muchas raquetas, Paula y yo. Pero aparte de eso, ostras, tú, que me molaría hacer alguna competición en raquetas. Estos días estoy todo flipado, tío. Todo flipado. He empezado a seguir a una gente en Instagram y en Facebook, en Picos Extreme. Creo que solo se organiza el campeonato de España en Fuente D, pero de raquetas de nieve. Y, ostras, que mola mucho, tío. Que mola mucho. Y me molaría, la verdad, este invierno, tío, probarlo. O sea, empezar con las raquetas que tengo, que son unas raquetas, pues, normalitas, que no son para correr. Y si veo que me mola, pillarme ahí las ligeras estas, tío, para correr a saco. Y que luego, además, pues eso sea una preparación brutal de cada temporada de trail. Buah, tengo unas ganas que flipas. Esta semana ya dan bastante nieve, bastante nieve aquí en Asturias, tío. Y está frío, está frío de nieve, tío. A ver si caiga una gorda, macho. Entonces empezamos a tirar semanas para arriba, para San Isidro. Me tiro para arriba con el ordenador, curro desde arriba y entreno en esquís, entreno en raquetas y ese tipo de cosas. Música Lo que me ha costado, me cago la mano, estoy cansado, eh. No sé si el B-Cool ayer me mató o qué. Estoy en la cima del Yosorio. Mirad por ahí las pistas. Se ven muy, 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 muy a fondo, picos. Y se va un poquito de abajo. En la GoPro yo creo que va a ser imposible de verlo. Y bueno, mirad todo eso por aquí. Y en el aramo se ve un poco espolvoreada la nieve. Yo creo que es de lo que queda. Y nada, nos vamos a tirar para abajo. Voy a hacer una cosa a la salta. Y es que estas, si os fijáis aquí, llevan este velcro. Pues en las bajadas, se voy a comer un poco abierto. Pues en las bajadas lo apretamos un huevo para que sujete bastante más. Y ahora solo queda Jara Pichu. Es que, mira eh, tú veas que suela eh. Mamena querida. ¿Qué te digo yo? Que poco a poco vamos sacando ya conclusiones y un poco opinión acerca de estas zapas. Y el caso es que la suela de vibra MegaGrip, vaya lujazo eh. Vaya lujazo amigo. Luego, la placa que lleva protectora para que no se te claven las pedras y tal, es una delicia. Y ya es algo también que estoy viendo que es algo común en los Altra. Y eso mola un rato. Sin embargo, estas, para mí, son demasiado extremas tío. Al menos eso es la impresión que me estoy llevando, vale. Son demasiado, demasiado, una amortiguación demasiado extrema. La verdad. En subidas, muy guay. Sin embargo, una bajada larga. Cuidado, porque sí que noto en plan, ostras, como que se me cargan más los cuádriceps. Y al final, y sobre todo algo que sí que he visto y que me echa un poco para atrás. Es que el hecho de llevar poca amortiguación hace como que baje como con el freno mano echado. Y que poco a poco, pues eso, pues me haga que baje menos rápido. Y en plan... Pero bueno, hay que seguir probando y testando esto. Y nada, le metemos un vídeo review en cero coma. Oye, y el grandísimo Juan María Jiménez y Davidia me han mandado esto, vale. Vamos a abrirlo. Os lo voy a enseñar ahora. Yo ya lo he visto. Es flipado. A ver. Paula y yo hemos quedado bocas. O sea, pero bocas. Mirad. Mirad, eh. Mirad. Espera, 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 espera. Espera que lo saco de aquí. ¡Ay madre! ¡Ay madre! Que parece que lleva caramelos dentro. Que esto es un teléfono móvil. Que... Que mide menos que mi vídeo meñique. ¿Qué me estás contando, chaval? Que esto es un teléfono... Que... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Este es un teléfono... Es un teléfono móvil pues para llevar a... A los ultras. Y eso, vale. Porque siempre te exigen de materialidad otro un teléfono móvil. Y claro. ¡Ay madre! Que lleva aquí atrás. ¿Y esto? Hostia. Que lleva una movida aquí atrás. No se lo ves. Eh... Pero es que tú miras. Espera, eh. Espera, 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 espera. Mira el iPhone. Este es el iPhone X. Y ni el... ¡Mira! ¡Tú, mira! ¡Si está hagas yo casi como la cámara! ¿Qué me estás contando, tío? Y esto se puede... Y... Hostia, hostia. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que es la caña. Es la caña. O sea, tú mira. Tú mira. Pero... Si diga... Pero... Hostia como mola, chaval. Mirar, eh. Mirar, tío. Pero es que... Pero de verdad. Pero de verdad. Es que parece... Un juguetín, tío. Y es que es enano. Es que mira mi dedo meñique. Buah, claro. Esto es perfecto porque lo metes en el... Bueno, esto lo metes en cualquier lado, claro. Aquí la cosa será encontrarlo. En la mochila. Como en el cinturón corriendo, tal, tío. Y esto... Esto de aquí atrás... Esto de aquí atrás no sé... ¿Qué es? ¿Para meterlo así? ¿Qué me estás contando? ¡Ay, madre! Hostia, mira. Parece como un ejecutivo, tío. Pero... Me rompo... Como... Mola, chaval. Este lo... Lo vende Juan María Jiménez y lo vende Lavinia en su página web, ¿vale? Pongo el link en la descripción de este vídeo, por si le queréis echar un mojo. Pero mola un rato. De cara a carreras y a ultras y tal, donde exigen el material obligatorio. Y esto... ¡Vauna isla! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que muero! ¡Vaulangos el rompe! ¡Vaulangos el rompe! ¡Vaulangos el rompe! ¡Mira! Que, mira, esto es un pollo nuevo, tío. Que bono nuevo. Que bono... Que bono mucho. ¿Pero cómo vas a ser así? ¿Yo? Yo soy de Wall Street Yes, yes Buy, sell Que mola mucho Esto In the UTMB This is amazing Look at that This is crazy No se, chavales Fuera coñas, ahora lo que voy a decir Es verdad, he sacado la tarjeta De mi iPhone Vale, la he metido aquí Porque básicamente quiero llamar A Juan María Jiménez con él Quiero llamar a Juan María Jiménez con él Que me olvide del ping, tío Y me lo metí tres veces mal Y ahora es el punk Llamo a un flete en... Llamo a un flete en Movistar Y es que, joder, tío Y el tío ahí... ¿Pero qué número era? Y yo, joder, tío, que te lo digo Y al final, después de estarme allá Me dice, no, que el sistema está caído Y que no te puedo dar el número punk Bueno, cuando puedo llamar a Juan María Jiménez En el UTMB, en este Esto va a ser increíble ¿Cómo marcas ahí? ¿Cómo marcas ahí? ¿Tienes Siri? ¿Tienes Siri? ¿Tienes Siri? Que tiene agenda, Chorba Tiene agenda la de mi madre ¿Pero cómo marcas? Si marcas tres teclas a la vez ahí ¿Qué vas a marcar, Chorba? Si miras aquí tienes para poner... Este para los dos de mi padre ¿Puedes ir a la puta cuenta? ¿Punti pantalla? ¡Claro! ¡Mira! ¡Acercate! ¡Acércate! ¡Acércate! Ya verás que... ¡Ojito! ¡Acércate más! ¡Acércate más! ¡Acércate más! ¡Acércate más! ¡Ven! Tengo que acercarme a esto Es que... Espera, 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 espera ¡Tú mira, eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mirar, eh! ¡Pura fantasía! Espera, espera Espera, eh Bye, bye, dude Es pura fantasía Y luego lo enciendes Y mira, eh ¡Welcome! ¡Welcome! Espera, espera, espera Espera Es pura fantasía, tío Y luego... ¿Cómo se carga eso? Joder, por USB Hostia, no sé cómo se carga Ah, sí, sí, por USB Míralo Joder, esto es moderno Mira, libreta de... Aquí pone libreta de espera, eh Hay que esperar a que salga todo Uy, los ojos, espérate ¿Un poco? Sí Vale Libreta de... ¿De teléfonos pone? No sé Libreta, mensajes, historial ¡Multimedia! ¿Qué tiene multimedia, Pipi? ¿Qué tiene multimedia? ¿Cómo va a salir un mensaje ahí? ¿Y multimedia? Aquí, aquí puedes ver YouTube A ver, pon... Pon YouTube Marcador Organizador Organizador La de mi madre, configuración Solo le va a faltar Snake Pon YouTube ¿Multimedia? Espera, vamos a entrar a multimedia Espera, eh Reprodu... Tor... De... Audio Parece el coque Es que va saliendo así poco a poco Claro, tío Spotify Esto es Spotify You put Spotify here And you put this here And you did this could be amazing ¡Eso es un pensado, no lo ves! ¡Ja, ja, ja! Vale, lo tengo, eh Osea, he metido otra tarjeta Porque es que... Voy a azote, tío Que no soy... Ni el Pink, ni el Puck, ni su madre en bicycle Voy a llamar a Juan María Jiménez, eh Estoy marcando Vale Llamando Llamando, eh Llamando Que no sé cómo poner esto, eh A ver, ahí se lo coge Ahí se lo coge Eh, está dando... Está dando llamada, está dando llamada Segundo tono ¡Ja, ja, ja! Ah, que por aquí se oye también A ver Juan María Oye, hostia, que... Espera, que te oigo bajo Eh, que soy Javier Dieres Que te... Que te estoy llamando desde un... Desde un pepinaco de teléfono ¡Claro, tío! Lo estoy grabando para el canal también Hostia, que va de lujo, tío Que te escucho guay, tío Oye, espera Voy a rimar el... Voy a... Arrimar el altavoz Al micrófono de... De mi cámara Porque si estoy grabando esto, eh Esto va a salir en el videoblog Y... A ver si se llega a escuchar Tú da una voz ahí Tú da como un saludo Pero da así alto A ver si se escucha Hola, buenas, Tavi, ¿cómo va? Aquí Juanma, desde Valencia ¡Ay, ay, ay! Perfecto, perfecto Perfecto Pues nada, chavales Super pepinaco de teléfono Es que mirad, eh Madre de Dios Ya cada vez que lo veo Me impresiona más De lo pequeño que es Pero habéis visto que funciona perfectamente Ahí hablando con el grandísimo Juan María Jiménez Bueno, pues nada Dejamos este video aquí Link de este teléfono Os lo dejo aquí abajo, ¿vale? Que es a la tienda de Juan María Jiménez Este es The Clean Power Y nada, nos vemos en el próximo video Trail Running a saco Un abrazo Adiós amigos Chao